Siento que el tiempo pasa lento Después de nuestro encuentro Cuando te conocí Quiero no ser un pasatiempo Ser el mejor momento Que tengas por vivir Prometo que guardaré el secreto No hay nada más perfecto Siento tocar el cielo si contigo estoy Te escribiré mil canciones para demostrar Que te amo como nunca imaginaba amar No sé mucho de amores Pero contigo vida me puedo arriesgar Si te me pierdes juro te saldré a buscar Hasta el fondo del mar te volveré a encontrar Me sobran mil razones Para a tu lado estar Y si un mal quiere decirte Te vuelvo a enamorar Quiero estar contigo siempre Ser quien te abrace fuerte Suerte Y no soltarte más Suerte Bendita sea mi suerte Que me hizo conocerte Siento tocar el cielo si contigo estoy Te escribiré mil canciones para demostrar Te escribiré mil canciones para demostrar Que te amo como nunca imaginaba amar No sé mucho de amores No sé mucho de amores Pero contigo vida me puedo arriesgar Si te me pierdes juro te saldré a buscar Hasta el fondo del mar te volveré a encontrar Me sobran mil razones Tal vez para tu lado estar Y tal vez Es que no me he explicado bien Pero si un día quieres irte No sabría qué hacer Te escribiré mil canciones para demostrar Que te amo como nunca imaginaba amar No sé mucho de amores Pero contigo vida me puedo arriesgar Si te me pierdes juro te saldré a buscar Hasta el fondo del mar te volveré a encontrar Me sobran mil razones Para tu lado estar Y si un día quieres irte Te vuelvo a enamorar Me sobran mil puedes arriesgar 眠 Hollete maravillet Me sobran mil Me sobran mil Tomo Tomo Ay 저 Bien First él Qu Ana Ver mi